¡Buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos a Acuapé. ¿Cómo estamos, Raúl? Hola, Judith. Saludos a todos los televidentes. Hoy es el programa número 35 ya. Exacto. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Raúl? Hoy vamos a hablar acerca de los ladrones que se aferran a robar un cajero, pero no pueden. Exacto. Intentos fallidos en ese sentido. ¿Cuántos casos ya se dieron? Tres. Y son el mismo grupo que vienen tratando de perpetrar hechos de robo de cajero automático. Ellos en la logística están muy bien. Son aproximadamente seis integrantes. ¿Pero dónde está el error? El error es que no pueden llevar el cajero. No está la cabeza que pueda llevar. Fíjate, ¿cuál es el primer error acá que tienen? Que no tenían el cabo ya tensado acá por el vehículo y el vehículo utilizado no es el correcto. Ahora, con respecto a estos acontecimientos fallidos, por cierto, acá en Central, no sé si es impresión mía o este grupo que, de manera reiterada, está tratando de hacer lo mismo acá en Central, prácticamente se inspiró con lo acontecido en Ciudad del Este, donde sí lograron alzarse con el cajero automático. Exactamente. El 28 de julio ocurrió eso. Sí. Que lograron el objetivo de llevarse el cajero automático. Sí. Y después de eso, ya empezaron. Justamente este es el de Ciudad del Este, en Cedrales específicamente. Dentro de un silo está el cajero automático, porque es una zona agrícola. Y allá precisamente tenían este cajero automático que está ubicado de manera estratégica dentro del silo para todos los funcionarios que cobran con la tarjeta, en fin, que estaba, por cierto, recientemente cargado, porque tenía la suma de unos 400 millones de guaraníes, según recuerdo. Ahí está. Este es el mod operandio, ¿verdad? Esta forma es lo que querían hacer. A ver. Ahí llevarse el cajero de esta forma. Te hace allá, posee y... De película. Sí. Porque normalmente vemos, esto es las películas, ¿verdad? Donde va un grupo y, pero con todo, atan ahí algo por el gas y llevan arrastrando. Sí. ¿Verdad? Esto se pudo. Esto se pudo en Ciudad del Este el 28 de julio. Ahora, acá en Central, cinco personas, oñenbopu y abazú. Peice y yapota, oñenbopu y reuní, güey, y vamos a hacer. O sea, que me imagino que estaban ahí todos en su peceja. Sí. Peice y yapona. Sí. La verdad me imagino, pero... Pepe ya estaba en la plata. Anda y yipi yamuay. Sí. Algo así. Sí. ¿Por qué te digo anda y yipi yamuay? Porque ellos tienen tapabocas, tienen gorritos, tienen guantes. Bien, bien de la logística. De élite. Sí. Vamos a ver lo que pasaba nuevamente en Lambaré. Esto es el 28 de julio. Ciudad del Este. A ver. Querían hacer lo mismo, pero hoy ya vamos a ir con el auto, porque es un auto potente. Esta es la primera réplica que se hizo ese Modus Operandi, ¿verdad? Sí, el 7 de agosto. Lambaré. En la ciudad de Lambaré. Ok. Acá ya raro, en el vehículo. ¿Qué clase de auto eso es? Este... No me digas la marca, el modelo. Sí. Un real... Ah, es un automóvil, porque parece también una camionetita así mirando desde acá. Es un automóvil. Ah, bueno, ahí sí. Sedán. Ok. No tenía la fuerza y potencia que se... Ahí ya se soltó luego el cabo metálico. O ya apenas movimos acá. Fíjate en esos detalles. ¿Qué pasó ahí? Este, por ejemplo, no lo puso bien, el cabo. Y se soltó. Se olvidaron de algo. Volvieron, medio que probaron nada más ahí la suerte, a ver qué tal. No les fue bien, se fueron, se subieron y terminó. Después volvieron a intentar el 17 de agosto, ya en San Lorenzo. Vamos a ver esas imágenes también. Hay circuitos cerrados. Y en esta ocasión ya robaron un vehículo mucho más potente. Y ahí vemos el vehículo. Este es el vehículo que utilizaron. ¿Y sabes la procedencia de este vehículo? ¿Cuál? El día anterior robaron. En la jurisdicción de la Comisaría 14 Metropolitana. Este vehículo que vemos en las imágenes. ¿Vos decís que se trata del mismo grupo? El mismo grupo. Según los investigadores, son los del mismo grupo. Los del Lambaré. Solo que acá robaron ya otro vehículo para utilizarlo. ¿Y ese otro era robado también, el Ángeles? Sí, aparentemente, pero no se encontró todavía ese vehículo. ¿Vos sabés qué es lo que se incautó en esa ocasión en Lambaré? ¿Qué se incautó? Un celular. Ah, el que dejaron. Por eso es lo que ellos se bajaban y volvían. Sí. Y por lo visto no pudieron recuperar ese teléfono, pero está incautado. Y acá, por ejemplo, mejoraron la técnica. Sí. ¿Pero qué va a ser? Viste que acá ya está el tensado. Pero eso... Ya pusieron bien. Pero eso es... ¿El cabo metálico es piola? Es cabo metálico. A ver un poco. Cabo metálico es el que utilizaron. ¿Pero por qué acá no se llevaron? ¿Por qué? Porque acá está el cajero tipo de metal y no podían abrir. Entonces, ¿qué hicieron? Coahuayan de cajero. Coahuayan de cajero, como dice. Pero tenía su casita otra vez. Y pusieron el cabo por la casita primero. Ah. Y empezaron a sacar primero la casita. Ah. Y después iban a ir por el cajero. Pero demasiado tiempo ya les tomó. Muchísimo tiempo y por eso no pudieron lograr y se fueron otra vez. A ver. Y el detalle, ahí van a ver. Ah, está la imagen adentro. Sí. Ahí está. Ahí ya entiendo tu explicación de la casita, ¿verdad? O sea, tienen una carcasa ahí. Sí, ahí está. Del banco. Fíjate. Ah, no. Tenían que arrancar la pared en toda tu casa. No completo querían llevar ello, pero no pudieron. Se destacó mucho la torpeza en estos dos últimos modos operandes. ¿Verdad? Hay que decir. Desde el primero ya lo que dejaron el... Claro, en estos dos. En el de Lambaré y en el de Vieliza, ¿verdad? Este es San Lorenzo. San Lorenzo. Ahí está. Solo es la una grande. Ahí, mira. Empezaron a querer sacar, poner el cajero. Ahí se pelearon con su piola, ¿verdad? Su cabo. Querían hacer... Este es un cabo que se quedó finalmente ahí. También se quedó ahí. Y fíjate en estos detalles. A ver. El tensado, el cabo que se quedó ahí. Y esta madrugada, en la zona de Piribebui, llegaron con la misma camioneta. Camioneta robada. Es la misma camioneta que utilizaron. Vamos a ir a las imágenes de... O sea, que pese a que ellos ya fueron individualizados y de alguna manera difundido a través de estas imágenes de circuito cerrado, volvieron a perpetrar con el mismo modos operandi, pero en otro punto. Y la misma camioneta. Sí, podemos empezar otra vez estas imágenes de circuito cerrado porque desde el inicio ya... Sí. Oye, pa' ahí te oí, ve. Porque fíjate acá. Iña ha arruinado la ya. Le quería pegar al playero. Ja, ojo su leña y copeta, bebé. Mira. Imagínate la torpeza. Quiero que comience otra vez, Darly, por favor, te voy a pedir porque es realmente... Esto es lo de Piribebui, ¿verdad? Este es lo de Piribebui. A ver. Llegaron y acá está el playero. ¿Ahí? Armas largas. ¿Ahí? Ojo sí. Y acá está el cargador y el playero chuta así el cargador. Mira un poco. De su arma. Ahí ya lo... Y eso le enfurece a Pepo y no puedo ir pa' ahí. Y yo digo, oña, callo, callo. Ah, y ya entre todos se pone por el playero. ¿Por qué el playero reaccionó? Porque pensó que era solamente una persona. Y después ya se bajaron todos con armas largas. Y allí, nuevamente, fíjate, el detalle acá es que ya tenían tensado el cabo por el vehículo. Oye, prepara una de más. Y estaba muy seguro. Pero, ¿qué pasó acá? Acá ya dijeron, no, en este ya va a salir. No, no, ya nos preparamos bien. Este ya va a salir. Ya sabemos lo que tenemos que mejorar. Pero... El cajero le tenemos que poner. Bebe, ya me va y te vamos a ir. ¿Cuál es la caja? ¿Qué pasó acá? Después, fíjate acá, se suben todos. Ya está ya el compama. ¿Entre cuándo están ahí? Cuatro. Pero uno, el chofer cinco en total. Ahí se pone un revés. Otro ángulo podemos ver, Derlis, para ver... Este, cuando llegan, hay otro circuito que se ve de manera nítida cuando están... Este es el cajero en cuestión. Este es el cajero. Y rompieron el vidrio, ¿verdad? Fíjate, acá podemos atajar la imagen. Mira. A ver. Al lado del cajero estaba esta caja. Esta que vemos en las imágenes. Supongamos, este vamos a utilizar. Este es el cajero. Y al lado, supongamos, este, acá está una caja. Y en vez de poner por el cajero, ellos pusieron por la caja. ¿Sabes por qué? Porque pensaron que esa caja era tipo el depósito donde estaba el dinero. Y por eso se pusieron. Y esta es la caja. Llevaron la caja, iban a agarrar y se percataron que lo que había eran máquinas de BR de circuito cerrado. Mira un poco este. Y bueno, para con esto, estos asaltantes, ¿cómo era? La esperanza es lo último que se pierde ahí, ¿verdad? Ellos siguen intentando en distintos puntos. En este caso ya fue un poco más hacia el interior. Sí, en periodo. Hay otro ángulo donde se ve muy bien, Derlis, que están llegando. Este es. Esta es en las imágenes. Un poco más de cerca, ¿verdad? Sí, un poco más de cerca. Ok. ¿Dónde está ahí el cajero? A ver. Acá van a acercarse. Ahí puso en reversa, acercarse lo más que pueda para poder. En esta esquina está. Prender, ¿verdad? Sí. Y acá se le ve al chofer. Chofer. Perfectamente. Y guante págico ahí. Sí. Y acá se le ve muy bien, mira. Acá ponen, pensaron que se trataba del cajero. Ahí ponen todo bien, ya estamos, y vamos, ya las atacó. Ok. Ya está. Metele chofer. Preparándose el chofer. Sí, ahí le dice. Dale chofer. Caja mecánica, ¿eh? Sí, mecánica. ¿Y ahí? Ahí está. Rompieron hasta el vidrio. Ya está. Ojo, pete, le dice. Pete, 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 pete. Mira. Ahí. Y ahí van, revisan. Aquí, casi le chocó. Ahí, mira. Levantan. No, no, no. La decepción. Y se dan cuenta. Pero trata otra vez de poner, fíjate, iban a intentar otra vez. Sí. Pero ya era tarde. Porque ya hicieron, ya alarmaron. Ahí ya juntaron nomás ya su cabo, como para poder irse. Ahí ya se dieron cuenta que se equivocaron. No, vamos a dejar otro bello y apotaje. Y ahí empiezan a subirse a su vehículo. Mira, juntan nomás el cabo para no dejar porque en la anterior situación dejaron el cabo. Y eso le implicó un gasto porque tuvieron que conseguir otro cabo. Sí. Pero a mí me preocupa este caso, Che, porque la tercera es la vencida. Sí, pero... Van a intentar otra vez. Sí. Van a intentar otra vez si no dan con ellos. Ajá. Y decías, Judith, en la de San Lorenzo dejaron el cabo. Sí. O yo voy a llegar y efectivamente compraron. Compraron. Cabo Pajuesté, el que estaba detrás de este vehículo. El vehículo que es robado acá, por ejemplo. Este es de Sanlo. Sí. Es el mismo robado. Sí, podemos poner ahí en pantalla compartida ambos, Derli, para mostrar nada más que son los mismos vehículos. Mira un poco, Che. Y también cuatro son los que descienden. Sí, y fíjate ahí en la gorrita. Justo te iba a decir, el sombrerito militar. Para, para ahí. Despescaba normalmente, ¿verdad? Y ahí está, mira. Tenía también ahí... Ahí está. Y la misma vestimenta también. O sea que ellos no tienen ningún reparo de ser reconocidos. Acá está, mira. Sí. Este, a ver. No sé si tienen la misma ropa luego. Sí, la misma ropa. Acá está, mira. Sí. Ahí se baja ese. Ahí se le podemos frizar. Acá está. Sí, es el mismo. Mira, y acá está. Acá podemos atacar los dos. Es el mismo. Ahí está, se le ataja. Este tenemos que empezar otra vez. Sí. Porque justo, él es el primero que baja. Este. Te das cuenta, él es el primero que siempre baja. Sí. Él la puntero, allá. Él parece que es el cerebro, no tan cerebro. El líder del grupo al menos. Del grupo táctico, para el que desciende. Acá está. Ahí para... Ahí está. Acá está. Fíjense. No, está vestido de la misma manera. El saco que tiene las dos franjas acá, blanca. Y el sombrerito pescador para paraí. Y tapabocas, ahora por lo que vemos. Ni ya, o no cambié. No, y esto deja en evidencia, aparte también del tema del vehículo que utilizaron el mismo. ¿Será que vos lo utilizó por cábala? ¿El qué? Y la ropa. Uno se pone algo en los otros dos. O se va, ellos le caban los pesados, ¿verdad? O camiones y ya. Y lo cierto es que esto finalmente termina permitiendo a la investigación deducir que se trata del mismo grupo. Sí. Mismo vehículo, que por cierto sigue en su poder esta camioneta robada. Sí. Para el efecto. La camioneta, esta camioneta después abandonaron. Sí. ¿Después de dónde? De este de Piribeui. Ah, después de Piribeui. Le voy a mandar un permiso. Permiso un momentito, Judith, voy a pasar por acá. Le voy a mandar a Fernando para ver nada más si podemos, mediante GPS, ubicar el lugar donde se abandonó la camioneta. Hay imágenes, de hecho, de la camioneta ya abandonada. Tenemos derlis. Vos sabés que le... La foto de la camioneta ya abandonada, porque es el dato que nos dieron precisamente, que se abandonó la camioneta, porque finalmente utilizaron para los dos atracos y esto también implicaba un riesgo para ellos seguir teniendo en su poder. Sí, totalmente. Ahí está. Este es... Este es de la denuncia. Sí. En cuestión, ¿de cuándo se robó esta camioneta? El 16. Ah, es una Sarf. Sí. Era color gris, así como veían ustedes, naftero, en fin, las características del vehículo. Ahí está. Se robó en la madrugada del 16 de agosto del 2023. Incluso la dueña o el dueño recibió, o sea, ofreció recompensa. Ahí estamos viendo la publicación que dio a conocer a través de las redes sociales. Y un poco después ya trascendieron los videos donde se veía en qué se estaba utilizando la camioneta que se robó. En San Lorenzo, al día siguiente, ya utilizaron el 17 para intentar robar un cajero. Y ahí íbamos. Este es el vehículo en cuestión que utilizaron. Ahí sí podemos poner Aguaytú, en la compañía Aguaytú. Aguaytú. Sí. ¿De Piriuwi? A ocho kilómetros de la estación de servicio. Lo que me llamó la atención, ahí si podemos prinsar un chiquitito, es que... ¿A qué? Ahí vamos a ver la imagen. Sí. Aquí hay una huelladura. Huelladura y dejaron un pajarito muerto ahí arriba del... Y no sabemos si es por ahí... ¿Alguna señal? ¿Algo? ¿Quisieron hacer la banda de los pajaritos? Le digo yo... ¿Puede decir que existe algún tipo de... De mensaje. ...de mensaje? ¿Por parte de quiénes? De ellos. ¿De los delincuentes? O sea, vos decís que dejaron de adrede ese pajarito muerto ahí arriba. ¿Y cómo va a caer ahí de repente un pajarito? Y por esta no nace una boscosa. Sí, pero ¿cómo se va a caer? Es raro ver caer muerto a un pájaro encima de un vehículo. Eso sí, a menos que, no sé... Además, encima del vehículo el capó otra vez. Por ahí le chocaron, no sé, algo por el estilo. Raro es, realmente. Pero ahí está. Pero es un pájaro grande. Sí. Fíjate. Sí, es grande. Ahí fíjate en las... Imagina la huelladura, por supuesto. Y la huelladura, ¿resultado de qué será? Porque no se ve que chocaron en el video de la gasolinera. Y con la torpeza que se manejan, seguro se chocó en otro lado. Habría que ver un poco, porque normalmente cuando sean estos tipos de episodios hablamos de accidentes de tránsito con omisión de auxilio, ¿verdad? Por ahí no chocaron a alguien y corrieron y abandonaron la camioneta. Esto fácilmente se puede cotejar en las próximas horas, ¿eh? Bueno, lo cierto es que se termina abandonando la camioneta, que por cierto no les sirvió para estos dos atracos. Sí. Estudios, por cierto, porque llegaron al lugar, intentaron llevarse los cajeros automáticos y no se pudo. Y no cambiaron ni la chapa. Ahora, ibas a mostrar la ubicación, qué tan lejos está del surtidor, ¿verdad? Y acá está, mira. ¿Esto qué? Ah, el cabo. El cabo. Se quedó el cabo metálico. Esto ya venían todos preparados, ajustados al vehículo para que no se suelte como la primera ocasión. ¿Lo de las gasolineras fue esta madrugada? Sí, esta madrugada. A la 1.45. Y de ahí ya fueron directamente a abandonar posiblemente. A 8 kilómetros aproximadamente de la estación de servicios es que abandonaron en esta zona buscosa. Y es muy difícil el acceso acá, Judith, no cualquiera. Y por eso no descartan los investigadores que sea también un lugareño, el que acompañe a él. Un baqueano, ¿verdad? Y siempre integra el grupo de delincuentes criminales uno que conoce el... ¿Vos te acordás de Ramón Villalba Venegas? O sea que justamente ese caso me vino a la mente, porque tenían a un baqueano ahí, que manejaba toda Villarrica. Él decía, yo le preguntaba, ¿ustedes se meten en zonas, en ciudades sin conocer o tienen alguien? No, sí o sí debe haber un baqueano de la ciudad. Sí. O si no, baqueano, ZG. Porque sabe todo el atajo por dónde ir, dónde abandonar. Y es por eso que también los investigadores no descartan que haya la participación de algún lugareño. Y para que vayan a llevar en ese sitio. Y mostrarnos por qué según el mapa de Google. A ver. Ahí está. Desde ahí. Esta es la estación, ¿verdad? Esta es la estación de servicios. Acá donde está apuntando la gente de producción con el mouse, ¿verdad? Sí. Acá está. Y después, ¿el punto dónde se abandonó? Y ahí puede poner... Tienes que entrar en la otra ubicación que te envié y ponerle esta, estación de servicio NX. Ahí. Y ahí te va a tirar exacto. En la otra ubicación. ¿Cuál ubicación? ¿Le vas a estar en la producción? Sí. La ubicación del lugar. Es una ubicación. Podemos mostrar para ver el vehículo mientras ahí hace. Ok. Para tener con exactitud. Primero está la ubicación y después le ponemos ahí en Expeditube y ahí directamente va. Claro, para hacer un cálculo de la distancia, ¿verdad? Exactamente. Y ahí podemos... ¿Cómo llegar? Le ponemos y nos va a tirar. Ajá. Y ahí le ponemos... El punto de partida. En ex. Ajá. Piribé, güey. Y ahí le pones. Ahí le hacemos para atender directamente. A ver... Ahí está. Ahí nos tira directamente. Aguaití dice allá. Sí. Acá, justamente la zona donde se abandonó. ¿Cuánto? 12 minutos de viaje a bordo de un vehículo. 8 kilómetros y medio aproximadamente. Podemos poner un satelital. Y acá se ve que de la ruta hay que ingresar muchísimo. Sí. Mira lo que es. Sí. Ahí le vamos a poner satelital también. Sí. Para atender... Es un camino de tierra esto. Sí, un camino de tierra. Esta es la ruta PY02. Estuvieron yendo por acá. Ajá. Fueron... Y en esta zona hay unas imágenes de circuitos cerrados que enseguida vamos a mostrar también por dónde pasaron. Sí. Y acá todo es ya camino de tierra, por acá. Todo camino de tierra. Camino de tierra, camino de tierra hasta llegar hasta Aguaití. Híjole, lejísimos. Sí, muy lejos se fueron. Bastante lejos y por lo que se ve en la imagen del lugar donde se abandonó la camioneta, es una zona muy boscosa. Y acá podemos acercar en el lugar. Bastante cerrada la vegetación en ese punto. Fíjate. En el lugar podemos hacerle un poquitito. Y ahí está, fíjate. Mucha vegetación. Mirá. Mirá lo que plantaciones incluso ahí en los alrededores. Sí. Fíjate, ahí está el camino. En el medio de la parte boscosa, fíjate. Y por acá entraron, mirá. Por acá. Acá hay un pequeño caminito. Ah, la pucha. No. Ahí es por donde entraron. No, si no está. Ni esa tina. Y por acá solamente entra el motocarro del propietario de la propiedad. O sea, es propiedad privada. Sí, propiedad privada. Él fue el que se dio cuenta. Justamente el dueño de la propiedad se dio cuenta. Pero ¿tiene cercos o no? No, no tiene nada. Absolutamente nada. Lo que decía él, el dueño de la propiedad de ahí. Nosotros solíamos ver así autos, pero de noche venían y después ya se iban otra vez. Entraba ahí. Para otros menesteres. Para otros menesteres, exactamente. Eso nos dio a entender. Pero como este vino anoche y estaba ya ahí toda la mañana, seguía. Ya era sospechoso. Ya era sospechoso. Es más, seguramente habrán pensado en lo peor. Sí. Alguien adentro, no sabemos en qué circunstancias. Incluso él barajó la posibilidad de que se traje un cazador como vio que el pajarito estaba... Muerto de arriba del... Muerto de arriba. Y como era muy sospechoso, él llamó al 911 y ahí directamente ya la policía vino al lugar. Justamente vamos a escucharlo a él, al dueño. El dueño del lugar donde se abandonó la camioneta. Exactamente. Se la saca porque es esa propiedad. Siempre viene esa ya por la serie de corrida porque siempre hay algo en mente porque la gente es kentu. Y yo, ajo, ajo, la hacemos tocar, no me entiendo. La hacemos tocar, ajo, 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 ajo. Ajo, 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 ajo Bueno, estábamos acá hablando con Judith. ¿Qué se le dice? Metrero. ¿A qué se dedica el señor? Le preguntaba. Venta de metro. Porque, ¿viste? Echan los árboles y hacen metro para vender. Ah, mira un poco. Por metro se venden. Y así se le denomina, metrero. Sí. Bueno, un señor trabajador que se vio sorprendido esta mañana porque encontró una camioneta allí abandonada en medio de su propiedad. Sí. Lemativo, realmente. Pensó otra cosa, pero finalmente era otra. El niño y moña, el que era producto del intento de robo de un cajero. Exacto, pero también esas características del cabo metálico colgando, en fin, habrán pensado de todo, ¿verdad? Porque seguramente que los vecinos también fueron testigos de esto. ¿Y por qué decimos también que es un poblador y sabe bien? Porque fíjate en la forma en que estacionó el vehículo. ¿Cómo? Dejando atrás la parte del cabo para no levantar sospecha. Metido de atrás. No dejó la parte de atrás a la vista de todos. Pero eso demuestra lo estratega que es, en el sentido de que no se escapa de esos detalles, ¿verdad? Sí. Sin embargo, en lo que respecta al intento del robo del cajero, no están pudiendo, definitivamente. Pero esto no descarta la posibilidad de que haya otro intento. Y para ese efecto, ¿qué implica ahora? Se va a tener que robar otro vehículo. Sí. Porque ahora ya abandonaron este, porque ya sostener todavía esta camioneta sería demasiado llamativo ya para ellos. Yo digo que después se da la reunión en el PC, ¿verdad? Digo que tienen un puesto de comando en la casa de uno de ellos donde trazan su estrategia, ¿verdad? Y se habrán culpado mutuamente. Sí. Ah, vean, ¿entendés? Calculan y tal, tal, tal. Me imagino que vamos a ver así. Ese tres veces, moña, intentando y capturamos. Sí o sí, se están culpando mutuamente porque no salió en las dos ocasiones. Donde se los ve perfectamente que son los mismos integrantes. Y más todavía este, que posiblemente sea el puntero, ¿no? Este, el que tenía el sombrerito para, para y de pescador, ¿verdad? Bueno, ahí está. Ese es el que puntea todo. Bueno, ¿y qué más se tiene sobre este caso, Raúl? Y ahora están en la investigación, van a ver qué hallaron en el vehículo, si hay alguna huella que levantar. Pero decía el comisario Luis López que es un poco complicado en ese sentido porque utilizan guante de látex. Y es muy poco lo que dejan como huella. Pero mediante estas imágenes de circuitos cerrados, sus características, van a poder trabajar y también identificar a los responsables de estos hechos. Y decía también que es una banda nueva que está empezando en logística pura, es de 10 puntos. Oye, prepara, poná. Pero en la operatividad, cero. Y inexperiente por lo que se ve, ahora según los investigadores, ¿verdad? Sí. Porque así pues se los considera también, los ya profesionales. Sí, estos no son profesionales, ni por un amor. Ni por un amor. Quieren profesionalizarse, pero no les sale acá hasta el... Sí. Ojo, y de acompañantes. Ahora, ¿no dijiste, Raúl, que hay circuitos que muestran el momento de la huida, puede ser? Sí. O sea, otros ángulos. Justamente. Sí. Vamos a ver el momento en que ya salen de la ciudad con camino a Guaitú. Después de esto ya. La compañía de Guaitú de Eusebio Ayala. ¿Joy y Guay? Joy y Guay. Ajá. Vamos a ver en las imágenes ya en instantes. Sí. Que van por una rotonda y camino ya a la zona de Eusebio Ayala. ¿De dónde se llevaron los 500 mil uraníos? Del playero. ¿Viste que le redujo a todos los playeros? Ahí vamos a ver las imágenes. Bueno, y de intentar robar el cajero, llevaron 500 mil. Del playero encima, ¿verdad? Del playero. Sí. Y el playero, ¿por qué reaccionó? Por eso, y ahí le pegó. Pero posiblemente se asustó también. Se trató de defender. Él pensó que era solamente un hombre. Sí. Porque si te fijas en el video, ya le llega dando una capetelo. Y uno va a tratar de defenderse de alguna manera. No sabe, no pilla bien de lo que está pasando. Esa imagen que vemos en el otro video wall, podemos empezar. A ver. Nos giramos acá. ¿Este cuál es? Este ya mostramos. Sí. Este es desde donde están llegando. Ahí, desde la zona de cada cupé, van llegando. La entrada misma. Ok. Van llegando. Eso ya vimos. Sí. ¿Y tenemos el otro video que decías? El otro, en la zona, en la rotonda. Ah. ¿Tenemos ese de Orlis? Ahí a la manito para poder mostrar un poco. Acá está. Ahí está. Sí. Ah, estas son imágenes. Y está Curubica, Cupé, dice. A ver. Ahí va cuando van, ya. ¿Esto es el 911? ¿Las imágenes? ¿Puede ser? Puede ser también. Y ahí se debe, detrás del camión, de larga distancia, el colectivo, y ahí se va entrando. A ver. Porque el hecho ocurrió a las 19, o sea, que 0, 1, 40 aproximadamente, 0, 1, 35. Vamos a potar. Esa es una rotonda antes de llegar. Ah, cuando se iba en el surtidor, ¿es esto? Sí, cuando se iba. Ah, ya. Yo pensé que cuando ya escapaban y cuando se iban ya con destino a Guaitú para abandonar la camioneta. Ahí después otra imagen. No, pero esta es entrando. Sí, porque aquí dicen Itacurubica, Cupé, Ciudad del Este. Y la hora es una con 35. Pero, Raúl, ahí se ven mejor las características de la camioneta. Ok, acá se iban camino a la gasolinera para perpetrar el robo. Exactamente. Ahí está. De esa forma. Bueno, hay unas imágenes que se tienen. Si bien, bueno, ahí no colabora mucho, ¿verdad? Pero tenemos allí una forma de poder hacer una secuencia de cómo actuar. Un panorama. Un panorama, eso iba a ser muy revelador. O sea, que fue revelador también para los investigadores para saber hacia dónde se fueron y de esa manera seguir la búsqueda de la camioneta que finalmente lograron encontrar. Claro, pero en ese video vemos que se iban al surtidor. Sí. No muestra el momento el escape. Pero de alguna u otra forma le da indicios por dónde se fueron. Ah. Si era del otro lado, iban a saber que iban a ir hacia Cupé nuevamente. Ajá. Porque no hay cómo para poder dar vuelta. Ajá, ajá, entiendo el punto. Bueno, y acá estamos viendo algunas fotografías que recabaron de cómo dejaron precisamente el sector donde estaba el cajero automático. Sí, así es. Y este estaba al lado. A ver, si podemos volver a la fotografía anterior. Estas son ya imágenes del procedimiento policial que es de la comisaría 26 Ramal Piribebui. Que estuvieron interviniendo en este caso. Acá está. Esta imagen, si podemos atacar. Este es el cajero. Y al lado estaba este. Cerquita. Y vos sabés que hay varios cajeros automáticos. No sé si es el diseño un poco más antiguo. Que tienen precisamente estas características. Es bastante confuso, ¿verdad? Vos no sabés si es parte del cajero automático o qué onda. Pero digo nomás que si vos sos un asaltante que estudia su golpe, en fin, porque no estamos hablando de cualquier atraco, ¿verdad? Vas a pillar más o menos cuáles tipos de cajeros hay. En fin, no estás a aventurar nomás. Vas a tratar de estudiar mínimamente lo que tratas de hacer, ¿verdad? Pero al menos algo tenés que saber. A ver, y bueno, si ya ves que acá tiene botón, acá tiene para tarjeta, de acá sale la plata. Me dice, pico, vamos a meter la plata. Y bueno, y sí, ¿verdad? Mínimamente. Sí, pero ni siquiera intentaron dos veces, ¿o qué? Porque podían haber sacado otra vez el cabo y poner ahí por ese. Se decepcionaron. Y ya, ¿no? Ya, 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 ya. Hicieron tanto sarambi. Claro, lo que pasa es que ya se dio la alerta. Sí. Ya era una cuestión de tiempo nada más para que llegue la policía. Y siempre está ese margen de tiempo que tienen para poder alzar el botín y escapar. O sea, quedan un poco más y se cruzan con la policía. Justamente hablando de policía, la comisaría no está lejos de ahí. Y según los investigadores, ellos estaban vigilando que estaban haciéndolo en la comisaría. Ah. Antes de venir. Mira, o sea, me rodeaban la dependencia. Exactamente, antes de llegar acá. Hicieron un estudio de campo ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, falta ajustar algunos detalles para este grupito que no está pudiendo alzarse con el cajero automático. Pero, por supuesto, esto también que encienda las alarmas de los investigadores, del Departamento de Inteligencia, porque están ahí constantemente insistiendo y esto puede significar un tercer intento. Claro, van a volver cuarto ya. Tercero ya... Tercero pico ya llegamos. Sí, ya llegamos. El de Lambaré, San Lorenzo y este. Claro, claro, claro. Y el cuarto, entonces. Mira, entonces va a ser la cuarta la vencida, ¿será? Vamos a ver. Sí. Y ahora hay que ver si ellos logran cometer un hecho de robo de un cajero o si la policía les cae. Mala y puede ver, ¿verdad? Yo creo que a estas alturas, si estamos hablando ya de un tercer intento, ya se tendría que tener algo. Sí. Se manejan de una forma muy evidente. Porque en dos de los atracos utilizan el mismo vehículo. O sea, ellos están más atentos a no dejar, tipo, huellas... Sí, sus evidencias. De la mano, de teléfono, todas esas cosas. Y no tanto en dejar videos de circuito cerrado, camioneta, prendas... Que es lo más importante dentro de todo. Sí. ¿Verdad? Acuérdame a un lado y a un lado y a otro lado y a un 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 lado. Sí, por eso te digo. Es evidente lo que dicen los investigadores que se trata de un grupo nuevo. Ahora, hay que ver si se tratan de civiles o por ahí también les integran uniformados, que últimamente vemos que es bastante frecuente. Y hay más datos acerca de uniformados, justamente, que en instantes vamos a abordar nuevamente en el ojo de la tormenta. Uniformados que intentaron extorsionar y es realmente ellos también que colaboran con la torpeza. Porque, le voy a contar ya rápidamente, un adelanto antes de seguir con este tema. No sé si tenemos ahora la pausa, Derlis. Sí, hacemos un breve corte y a la vuelta entonces hablamos sobre esto. ¿Por qué fue descubierto? ¿Y por qué tuvo tanta repercusión la denuncia que hizo el joven extorsionado? Le vamos a contar a la vuelta. Enfocarte en algo te hace vencer desafíos. Para vencer la caspa, la grasitud y la picazón, usa ClearMed. Con tres veces más poder anticaspa, para un cabello limpio todo el día, encontrá el poder de tu mejor versión. Clear. En mano a mano siempre preguntamos lo que hay que preguntar. Aunque no siempre recibamos las respuestas que vos esperas. Nosotros seguiremos preguntando hasta tener la verdad y nada más que la verdad. Todos los jueves a las nueve de la noche, un clásico por C9N. Este sábado C9N te presenta el documental Guaraña. La primera película que recorre la historia de este patrimonio cultural del Paraguay. Siguiendo el camino de José Asunción Flores, Manuel Ortiz Guerrero y nuestros grandes artistas. Flores ya ha comenzado a crear un nuevo ritmo que exprese la idiosincrasia del hombre paraguayo. El único género que tiene un autor conocido es la Guaraña. Hoy día yo creo que Flores es un prócer nacional. Es la esencia del Paraguay. Guaraña, el alma de un pueblo. Un documental de Luis Vera. Este sábado a las 20 horas en C9N. Bueno, decíamos, la torpeza no solamente cometieron estos delincuentes. También policías vestidos de delincuentes. Comisaría 11 del área metropolitana. Delincuentes vestidos de policías también puede ser. Y también puede ser. Viceversa, yo creo que va más por ahí, porque decidieron ese camino finalmente. Pero ¿cuántos casos hemos registrado en estos últimos días? Muchísimos. Y en este agosto es donde más casos se han registrado. Y según la estadística, en agosto es donde prácticamente los policías se revelan los que andan en malos pasos. ¿Y a qué se debe? Ya posee la idiosincrasia del agosto. Oye, posee la idiosincrasia del agosto. Policías quieren hacer agosto. Exacto. Yo creo que va por ahí. Policías quisieron hacer su agosto. Si podemos poner ahí, Deberlis, gestionar un poco a los chicos de Zócalo. Policías quisieron hacer su agosto atendiendo a estos antecedentes. ¿Qué se registraron? Dos de ellos en Ciudad del Este. Involucran a un informado de comisaría jurisdiccional, que por cierto, una dependencia entera fue barrida. También hablamos de extorsión policial. Después, otro caso en cuestión de, no sé si fue horas nomás luego, se registró este otro hecho. De manera conjunta prácticamente. Sí. Ya en el Departamento de Investigaciones, el Alto Paraná. Sí. Investigadores nuevamente. Donde extorsionaron también a una persona. Y después... Y después en Luque. En Luque. En Luque y ahora este. Y que tiene de particularidad, y decíamos de la torpeza, de estos agentes. Le dieron a un joven caminando, un joven de 24 años. Le dijeron... Yumi Abel le dice. ¿Dónde esto, Raúl? Esto en la zona de la jurisdicción de la comisaría. Vamos a decir, ya te digo... Pero acá en Asunción. Sí, en Asunción. Ok. En Asunción fue que ocurrió todo esto. Te digo la dirección. Exacto, sí, ¿verdad? Acá voy a fijarme en la información que me pasaron. Fue sobre la calle Emiliano R. Fernández y Juana María de Lara. A las 17 y 10. Fue el que le interceptaron a este muchacho. Le hicieron subir en la patrullera. Y en la patrullera empezaron a hablarle. Le dijo. Mira, si vos ahora mismo no nos das un millón de guaraníes. Nosotros te vamos a implantar sustancias ilícitas. Pero le dijeron así de manera aleatoria a una persona. De manera aleatoria. Porque entiende que a Ine le dice. Pero es mentira. Le inventaron eso. Le inventaron. Porque el informe de la policía dice que él no cuenta ni con antecedentes ni con orden de captura. Esto es mucho más alevoso. Sí. Porque estos días veníamos hablando del modus operandi que consiste en que la policía, ya sea el departamento de investigaciones, manejan información privilegiada acerca de personas que tienen cuentas pendientes con la justicia, ya sea antecedentes u órdenes de captura. En este caso, eligieron a un civil limpio, así se lo denomina, pero no tenía ningún tipo de antecedentes ni orden de captura, y le implantaron un antecedente y pretendían también amenazarles. Exacto. Le amenazaron a él. Un millón si vos no nos das ahora. Vamos a implantar sustancias ilícitas a tus chanes problemas, le dice. Y él le dice, yo no tengo ningún guaraní en dar excluido. ¿Quién anda con un millón? Son raras las personas que te van a andar con un millón por la calle. Sí. Es difícil, más con la inseguridad. Ahora, ¿será que manejaban alguna información de la situación económica de este joven? Porque, ¿cómo es posible? O sea, sentido común. Uno le puede elegir a cualquiera en la calle para pedirle un millón si puede ser que se está yendo a la expensa, no sé. Algo habrán tenido de información o al azar. Bueno, vamos a ver las fotografías para identificar a estos agentes. A ver. Que estaban a bordo de la patrullera. Y te voy a decir qué fue lo que hizo para que puedan ganar. Acá está. A él lo vemos en las imágenes. Él se llama Luis Alfredo Olmedo Ayesa. ¿Quién es? Tiene 30 años. Sudoficial de la Policía Nacional que presta servicio en la Comisaría 11 Metropolitana. Uno de los sindicados. Uno de los sindicados. Después, el otro. En este caso, este es Sergio Antonio Pastore. Él tiene 24 años. Oficial ayudante. Oigresar a Moite. Oficial ayudante. Evidentemente ya ingresó a las filas policiales con esa intención. Sí. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Cuando le pidió un millón de guaraníes, él le dijo que no tenía. Entonces, le dijo, El Yapota se giró cuá con número. Tres millones de guaraníes. Denden de apoyo. O sea que, hombre, Esa fue la oportunidad a un juegue de jamás. Pero tenía que hacerle el giro. Tenía que hacerle el giro. A él lo abandonaron. Prácticamente lo tuvieron secuestrado por un tiempo. O sea que, retenido. Retenido más bien. Privación y legítima libertad. Sí, también. Y fue abandonado, en este caso, esta persona, sobre la avenida Madame Lynch y Mariscal López. Fue donde le abandonaron a él. Claro, porque después de todas esas vueltas que estaban dando, tratando de sacarle algo, se dieron cuenta que definitivamente no tenía consigo. Entonces, trataron de encontrar alguna manera para insistirle un poco más. Exactamente. Presionarle. A que le envíe después. Pero eso sí ya fue mucha exposición. Sí, y le dijo... Hombre, eso le hay número. Cuaco, número. No, apaga esto y nos vamos. Cuaco, número. Y vos sabés que accedí al número. Sí. Accedí yo al número de teléfono. Y mira, con identificador de llamada. No voy a mostrar acá el número, pero mira. A ver. No, vos llame a mí. Sí. Voy a llamar acá. Denle yo nada más. Identificador de llamada enseguida va a saltar. Mira. Sale el nombre de... Luis Olmedo. Yo no te puedo creer. Ahí está. Luis Olmedo. Mira, si esto no es regalarse con moño y todo, señores. Esto no... ¿Cómo es posible? Ahí se ve donde me dan el número. Entonces, ¿qué hizo la persona de 24 años? Sí. Se fue hasta el Departamento de Delitos Económicos. Sí. Bueno, estos policías me extorsionaron y me dijeron para que le dé 3 millones de guaraníes o si no me iban a implantar sustancia a J.C. ¿Y qué hicieron los del Departamento de Delitos Económicos? Sí. Le tomaron la denuncia y él, ¿qué hizo? Acá está, este número me dio él. Entonces, discaron, identificaron la llamada Luis Olmedo. Fueron a preguntar, ¿ustedes tienen acá a un agente que se llama Luis Olmedo? Sí, efectivamente, un genuagula Luis Olmedo. Le preguntaron al joven, ¿es él? Sí. Fue llegando a su oficial ayudante, ¿es él? Sí. Le reconoció plenamente. ¿Este es tu número? Sí, mi comisario. Pero, ¿había algún mensaje también que les compromete a estos uniformados? No, solo el número de teléfono y toda la denuncia que hizo el joven. Eso sí. Que fue ratificada nuevamente también por su pareja. Claro, o sea, pregunto por qué. Sí. Vamos a basarnos a la hora de un proceso. Sí. Donde se van a pedir evidencias. Porque ahora, en este momento, es lo que yo digo contra lo que vos decís. Todavía. Claro. Pese a la denuncia. ¿Se podrían tener, será imágenes de circuito cerrado? ¿Algo más que pueda respaldar la denuncia de este joven? Y según el joven, va a tratar de pedir, mediante fiscalía, imágenes de circuito cerrado de la zona, para ver el momento en que él es abordado, es llevado a la patrullera, y luego cuando va y lo sueltan nuevamente. Porque si no, paraíte, va. Se tiene que tener algo más. O sea, te digo nomás, no va a tener peso dentro del proceso. Como abogada del diablo, si vos sos un buen abogado, le van a decir... Obviamente, me estoy nomás poniendo en ese plan, ¿verdad? Imaginando que soy la abogada de acá, voy a decir, pero ¿dónde están las pruebas? ¿Verdad? De que esto aconteció, porque al momento es una denuncia verbal. Sí, con un número de teléfono. ¿Y qué? Yo puedo llevar y decir, fue, este le llama y... Claro, sale. ¿Pero cómo va a tener tu número si no te conoce? Eso sí, de verdad, entiendo eso, pero tampoco... Raúl, vos estudias derecho. Sí. Tampoco es suficiente para sostener. Claro, no, no, es suficiente... Para sostener. Digo nomás porque hay que investigarse bien esto. Y tratar de buscar lo que se tenga en cuantos elementos. ¿Por qué? Porque esto puede generar con que sigan otra vez en sus servicios estos uniformados. Claro, si no encontraron nada, no hay elementos suficientes. Van a seguir ahí. Van a ir debajo de su Mario. Y después lo van a trasladar en la cunda. Voy a... Mejor me quedo con eso. Oicota la traslado y van a seguir haciendo las mismas prácticas. Sí. En otro lado, ¿verdad? Porque no existieron suficientes elementos contra estos. Sí. Que por cierto, hasta ahora no escuché nada de la investigación tampoco. ¿Cómo quedaron ellos? ¿Cómo quedaron ellos? ¿En qué carácter? ¿Si se los apartó? ¿Qué pasó? ¿Ahora que no tenemos nada sobre eso? Y vamos a escuchar lo que dice el comisario, Achuscarro. Ok. Que habló al respecto, cuál es la situación y quién es lo que van a hacer. El día 17, según la denuncia de este joven, en el transcurso de las 17 horas aproximadamente, él se encontraba en una dirección X, ¿verdad? Que estaba recorriendo, haciendo su actividad normal, donde fue interceptado, aparentemente, supuestamente, según su denuncia, por personal policial, patrulleros de la comisaría 11 metropolitana, en donde le interceptan, le alzan en la patrullera y supuestamente, posteriormente, le manifiestan de que él tendría una orden de captura y que podría tener problemas sobre esa situación si no colaboraba y aportaba cierta cantidad de dinero. Siempre siguiendo el relato de este joven, ¿verdad?, posteriormente, le manifiestan de que si él le dan un número de teléfono, de que supuestamente le podría girar en ese número de teléfono y, en consecuencia, ellos podrían dejarle libertad y no tendría problemas. En ese sentido, inmediatamente, el joven, aproximadamente a las 22 horas, siempre mirando todo el relato de la denuncia, ¿verdad?, él va hasta el Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional y es acompañado hasta la comisaría 11 por personal de dicha unidad y realiza allí su denuncia contra estos dos personal policial que supuestamente le habían interceptado y manifiestan esa denuncia el apellido de uno de los quienes podría ser el que le interceptó y le llaman al personal, aparentemente, él dice reconocerle a estas personas y, entonces, inmediatamente, el jefe de la unidad, al tomar toda la denuncia, inmediatamente solicita la intervención de la Dirección de Asuntos Internos y, además, paralelamente, realiza la comunicación inmediatamente a la Fiscalía. Cuando se tenga la determinación de la Fiscalía, comisario, ¿a qué se exponen ellos? Bueno, y podrían exponerse a varios hechos punibles, ¿verdad? Uno, la de extorsión, que podría ser, ¿verdad?, y, bueno, eso ya tendríamos que ver con la Fiscalía cuál es la carátula o la causa que determina la Fiscalía si existe realmente ese hecho. Uno de los acusados es oficial y el otro sería un susto oficial. Bueno, de esta manera hay que ver cómo sigue el proceso, si se tienen los elementos suficientes. Que puedan respaldar la versión de este joven. No estoy diciendo con esto que se duda de su versión, de su relato, pero sabemos bien cómo es un proceso judicial y siempre tiene que ir acompañado a los elementos probatorios para poder sostener hasta una imputación incluso. Estamos hablando de la justicia ordinaria, ¿verdad?, porque por otra parte está lo que respecta al proceso del sumario administrativo. Sí, seguramente ya están bajo sumario, pero no es suficiente. No es suficiente porque hay que poder de raíz prácticamente, como veníamos diciendo el martes pasado, no es que estos representan al uniforme policial. Hay muchos buenos policías, pero hay los que quieren ensuciar. Y yo creo que es el momento de apretar lo que se tenga que apretar al momento del filtro del ingreso. Porque ahí está la falencia, atendiendo justamente a que la mayoría de estos uniformados que fueron pillados cometiendo estos hechos de corrupción policial, en su mayoría son suboficiales. Sí. Te das cuenta que empezaron recién. Y oficial, ayudando. Sí, oficial y ayudando. Pero también están los de un poco más alto rango. Sí, pero no son la mayoría, ¿verdad? Principalmente lo que respecta a los de las comisarías jurisdiccionales, son los que están empezando. Y prácticamente están, ¿de dónde traen? Porque los suboficiales y los oficiales no actúan también de manera solitaria. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido también, en la investigación, a ver quiénes están detrás, qué orden recibieron. Ya voy a decir que podría estar algún superior. Claro, porque ese es lo que tú vas a traer. Porque vos, fíjate en este caso... No, quiero decir que siempre pase eso, ¿verdad? Porque, viste que acá lo más fácil siempre es cambiarle al jefe a una dependencia si alguno está en su comisaría, ¿verdad? Pero hay gente que ya ingresa con esa intención de recaudar en la policía. Sí. Me quiero ir a Pedro Juan. ¿Por qué quieren irse tanto a Pedro Juan, ser trasladados allá? No sé, ¿cómo por nada? Porque allá recaudan. La terraza del país. Allá recaudan. Es el secreto a vos, es que se maneja. Si vos le preguntaban a la mayoría de los policías dónde querían que se le traslade, te van a decir Pedro Juan. ¿Dónde se instala el crimen organizado? ¿Verdad? Esto es así. Es bastante delicado. No sé cómo van a poder hacerle frente a esta situación de corrupción policial que se nos está yendo en las manos. Definitivamente. Y el pueblo, la gente, está perdiendo la confianza en su policía y no es para menos. Bueno, el comandante Carlos Benítez, hay que ver qué es lo que hace, qué es lo que dispone. Y no solamente el comandante, el presidente, Santiago Peña, tiene un reto pero grandísimo por delante. Porque es la mano derecha del Ministerio Público, es el brazo ejecutor del Ministerio Público. Y son las fuerzas operativas. Son las fuerzas operativas. Sí. Si vos tenés una información privilegiada de que eras un operativo, si hay un hecho de corrupción policial por medio, se te echa a perder la investigación. ¿Es así? Claro. Ahora se te vende la información, se te filtra supuestamente. Pero ¿cuántas veces ya vimos eso también? Sí, muchísimo. ¿Quién era el que escapó, el del country en Ciudad del Este? Ah, que se le avisó previamente. No recuerdo el nombre. Es un narcotraficante muy conocido. Sí, involucrado en la investigación referente a narcotráfico. Que cuando entró a la comitiva, él se fue. Escapó. Tenía la información ya precisa. Y bueno, vamos a hablar también acerca de este otro caso en Ciudad del Este. Evidentemente mencionamos esto, Judith, que un hombre fue extorsionado. Él y su pareja reconocieron que efectivamente son adictos y que consumen. Pero no son microtraficantes, o sea, que ellos compran nada más. No, ellos consumen, compran. Y en una de esas ocasiones, ellos compraron y tenían en su vivienda, en este caso, marihuana. Y allí fue cuando llegaron los agentes del departamento de investigaciones. Este es el último caso que se registró en el Alto Paraná. Sí, el último caso en el Alto Paraná. Y allí es que le ingresan, le dicen, le tocan la puerta, ingresan y le dicen, nosotros venimos del departamento de investigaciones, sabemos que ustedes acá tienen droga. Y encuentran los tocos de marihuana que compraron, justamente acababan de comprar. ¿Pero supera la cantidad permitida o...? En realidad no, hay muy poco margen en ese sentido. No, como para poder agarrarse por eso, nomás te digo, pero famoso, ¿no? Sí, pero ahora es covés y cuida ahí, güey. Acuera hoy, no. La policía tenía más. ¿Para plantar? Claro. Ah, ya. Y ahí le piden 10 mil dólares. Ustedes tienen que darme 10 mil dólares para que pueda quedar libre. Y entonces, le llevaron al hombre y el hombre, en un momento dado, le dan un teléfono, le llama a la pareja y en esa conversación le dice, no, hipotáico, y me da 20, 30 millones, ¿cuán hay té? Ay, la llena de coi tiempo. He nació una hora, le dice, no, pero no hay... Quiero que escuches bien esta conversación. Se grabó. Se grabó esta conversación al cual accedimos entre la persona víctima y también su pareja, hablando ya que estaba en apuros y que necesitaba sí o sí la plata para poder salir de este problema. Escuchemos. Y estamos, Gina, todavía, ahora recién me pude contactar con tu mamá. Tu mamá primero se está poniendo todo mal y todas esas cosas, pero se está moviendo también. Me dijeron acá que el tipo me dijo que a partir de 30 a 25 millones ya, o poquito más se dijo y ahora. 30 a 25 millones y ese es más fácil de conseguir, pero decirle que nos dé más tiempo, porque cómo que esa cantidad de plata vamos a conseguir en un rato. Eso nomás lo que entiendan. No se puede, me dijo. No se puede, me dijo. Y por lo menos, por lo menos, no sé, una hora más. Sí, me dió mañana, 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 sí, me dió mañana. Una hora más. Sí, te voy a ponerlo porque el día de 10, te voy a pasar la carne y el día de 10 horas. Y sí, pero una hora más, no más que me dé. una hora más que me dé por favor decirle una hora más pero si hay esperanza si hay esperanza pero que me dé más tiempo nomás porque eso nomás lo que es lo difícil con él conseguir rápido como él quiere yo le pedí también ayuda a Yasur y Yasur y también me va a ayudar por eso te digo dame tiempo nomás en tema de la plata un ratito un ratito por favor por eso es lo que te digo que si me dan un poquito más de tiempo para que yo me pueda mover más y ellos ya te dije ya tu mamá se quedó shockeada y me empezó a decir cómo fue y todo eso y yo no le quiero dar mucho detalle solamente le dije que necesitamos plata para poder sacarte como como siempre y que veamos de la forma y no le hablas a papá o a papá lo que le tenían que hablar y no tiene señal él sí que no tiene y te lo enseñan no tú con tu mamá y recién estoy hablando con ella por eso te digo que me dé más tiempo que corte luego porque estoy hablando con ella ahora recién que tiene señal bueno en este caso el joven tenía antecedentes por el cual se agarraron los policías verdad sí orden de captura o antecedentes antecedentes es el que tenía a él le agarraron porque le encontraron también marihuana fumando el consumidor él aceptó que ellos consumen aceptaron toda esa situación lo llamativo de este caso es que ellos compraron para consumir y bien compraron ya llegaron los agentes tenían esa información como volvemos a decir privilegiada y trabajan todos juntos posiblemente verdad porque el que va a vender da la información será y capaz o de dónde proviene ya vea bella y yo pude mira vos che la verdad que podríamos hacer un programa entero hablando solamente de hechos de corrupción policial pero por hoy nos quedamos acá y ojalá que en los próximos programas no tengamos que hablar más de hechos de corrupción policial ya hablemos de sus trabajos pero es lo que está ocurriendo y no podemos dejar de lado nosotros es nuestra realidad bueno nos vamos esto es todo por hoy se quedan con mano a mano